¿Qué pasa con los países ricos? De gente joven, que tiene muchas necesidades básicas insatisfechas. Yo creo que vamos a un mundo donde al tener una mayor cantidad de gente en edad adulta en los países desarrollados, se abren una enorme cantidad de mercados para empresas. ¿Qué hacer con la gente en edad adulta? ¿Cómo entretenerlos? ¿De qué se pueden ocupar? Algunos tendrán que trabajar y querrán seguir trabajando. Habrá desafíos para la educación. Una persona que se recibe de cualquier carrera a los 20 o 25 años, probablemente a los 60, 70, ya ese tipo de educación de haber quedado obsoleta y tenga que reinventarse. Empezaremos a ver oportunidades en varios campos, en la medicina. Yo creo que todavía no hay mucha conciencia de lo que está pasando en la demografía. Se está empezando a ver desde sitios de internet que trabajan con esto. Revistas como The Economist ya están poniendo temas de demografía y de competitividad de los países en sus notas. Así que de a poco esto está empezando a tomar cierto momento.